¡Hola! ¿Cómo empezamos este videoblog? Es la nueva normalidad, es 3 de julio y hoy es la primera vez que voy a venir al Zambors en esta cuarentena, vamos a ver las medidas de seguridad según vas a pedir, de otra forma creo que no hay estacionamiento pues chale, resulta ser que los horarios son de 9 de la mañana a 8 de la noche ya, no la pelamos está solo el lugar, voy a comer 100 gramos de carne y como no comí en la tarde de arroz, lo puedo intercambiar por tortilla así es que me lo permitió el nutriólogo escanear el menú y en el celular vamos a pedir, así como lo pedimos en pan en vía así vamos a pedir de comer hoy en este lugar me estoy comiendo la pura carne, son como 100 gramos de carne no me voy a comer las tortillas, puedo comerme dos y aquí vale un carbohidrato pero ustedes saben lo que se siente venir a este lugar y volverte a sentar después de casi cuatro meses increíble y entonces, aunque me haya ido a cenar un poco de proteína pues necesito hacer las compras de lo que me mandó el nutriólogo porque ya se me acabaron, nada más compré para una semana y es viernes y solamente en Superama venden el pan aquí están este es el que me mandó este es el que me mandó el nutriólogo no el bebible, yo me compré el bebible y así es como se ve en mi carrito no importa que sea viernes yo tengo que cumplir con lo que me pidieron y lo voy a hacer bien bien al pie del lado ni paper la disciplina es la disciplina y es que aquí en Superama encuentro muy muy buenas cosas que luego en nosotros Super no vean como se me hace el cabello con el agua el frispa, el coleón toda mal peinada pues ya tengo que salir, ya estamos a sábado pero como me estoy portando súper bien me voy a llevar mi snack de la tarde y me corresponde un scoop de esta proteína la compré por $1,300 pesos mexicanos pero es muy buena y no gasto tanto como con las de Sasha esa que dice reservado no esta sí allá no y así nos entregan los cubiertos en distintas bolsitas de plástico bien desinfectados ya nos desinfectaron la mesa ya les comí ya no les grabé pero no son 200 gramos de carne y yo creo que apenas escasos eran 50 gramos de arroz y pues como vieron a ratito viene mi postre listo ay sabadito en mi casa miren que interesante me compré en el cosco dos almohadas el algodón que trae por dentro me dice la bolsa que es algodón orgánico me compré dos cuestan como $3,50 el domingo por acá y sinceramente si le tengo miedo al arroz así es que voy a preparar esta quinoa orgánica que es de tía Ofilia me tocan 100 gramos de arroz o 100 gramos de alguna leguminosa entonces en este caso voy a utilizar mejor quinoa pues ya estoy en mi camita voy a esperar a que pase ese tiempo para que se cocine bien la quinoa mañana es lunes y en tres semanas que me faltan pues tengo de nuevo mi revisión no se crean por más que el hecho gana siento que que nada es suficiente es un proceso se los he dicho y uno quisiera ver resultados inmediatamente esta vez no me quisiera adelantar a lo que en este momento está sintiendo mi organismo tanto interno como externamente porque como decimos aquí nosotros se nos eva y todo lo que tenemos adelantado se va para abajo así es que pues ahí voy voy poco a poco y pues mañana mañana empezamos la semana ando así como que muy muy cansada en mente cuerpo y alma necesitaría unas vacaciones pero ahorita no hay ni destinos vacacionales no me atrevería a ir a una playa a eso si no me atrevería y pues prefiero guardarme aquí en casa y andar cerca de mi casa como ya lo vieron en clips anteriores con mis estrictas medidas pero irme a una playa sería muy aventurado es más si abrieran ahorita los gimnasios que no no lo van a hacer pero no creo que un tiempo no voy a ir porque si es muy riesgoso hola amigos buen inicio de semana ya me arreglé la ceja y hoy me toca desayunar este pan que me permitió el nutriólogo arriba 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 vamos a empezar la semana y es con la mejor actitud y si se presenta algo alguna variable no contemplada pues hay que darle muletas me vine a una tercera enata mis chavos chido me encanta que el gremio de los mariachis ya tenga trabajo y está encantando con mi hace una distancia a las 2 de la mañana me acaba de dar un santo me espanté como me tengo una cama individual sopas pedico salí volando de la cama imagínense que realmente hubiera sido la serenata para mi hubiera salido bien con mi golpe ay gracias mi amor gracias regal mariachi es lo máximo quieren quedar bien contigo a mariachis te compran porque la verdad una hora de mariachis no se en cuanto esta la hora pero si es muy costosa yo le calculo como 2 mil pesos la hora de mariachis pues no se le hizo la lluvia se la persino entonces pues me compre esta sudadera de friends porque se la vi a un instagramer y dijo si les gusta la pueden pedir si por mercadolibre y ahí va la babas de yo y la compro esta mas chafa osea mas corriente y se me hizo carisima se los juro que yo creo que en el centro de la ciudad la consigo en 100 pesos en mercadolibre me costo 330 pues ya termine 40 minutos aquí y acabé no me grabo corriendo porque se me va a caer la camara de nuevo y pues no tengo porque no tiene porque sufrir mi camara caidas para demostrar que corre si yo me engañara sola pues eso ya es cuanto mio pero no como puedo con el bofe de fuera pero yo con muy feliz porque ya es viernes y lo que mas amo es mi proteína y la traigo aquí cargando y como saben yo siempre aquí tengo fresas congeladas siempre traigo en el carro lechita yo soy una judierrante siempre estoy lista para maleta lista para salir rolando y entonces le pongo un poco de fresa es lo que le dije al otro lobo ay por favor por favor no me vayas a quitar la proteína y me la dejó como snack pero me quedé un snack yo antes hacía dos snacks y ahorita nada mas tengo uno entonces pues que rico que sea la proteína ay aquí ya estoy tomándome la foto para la portada mmm no soy muy buena para eso pero mmm sabe a gloria esto es lo que mas disfruto de los fines de semana de mi proteína estoy amando odiando el proceso hola amigos feliz domingo y estos son los resultados dos semanas de comer limpio por aquí les voy a dejar una foto de cuando empecé si hay un cambio muy notorio y ahí te das cuenta que comer limpio pues trae sus beneficios verdad aparte de que te sientes con mas seguridad te sientes mas dinamico etc me siento muy contenta porque me siento menos pesadita y eso van solamente dos semanas no es regla pero muchas veces tenemos que padecer las cosas para gozarlas y que te sepan a gloria a gloria te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar oye gracias a su anciana puramente conocido ¡Gracias!